En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, este día quiero agradecer tu presencia en mi vida, y en cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por tu amor y tus bendiciones que nos mandas a cada uno de nosotros. Gracias por haber cuidado de mí y de los míos, y por darnos cada día tu amor incondicional. Gracias por ser mi apoyo cuando te busco al despertar. Quiero agradecerte Señor, por ser el faro que guía mi vida. Porque nunca me dejas en la deriva, porque siempre estás pendiente de mí y de los que te necesitan. Gracias mi Dios, porque me das la oportunidad de tener tu compañía, de tu Espíritu, mi Padre Celestial. Gracias, porque durante la noche nada turbio hubo en mis sueños. Bendito Dios, gracias por que las preocupaciones escaparon de mis pensamientos. Gracias por permitir que mi cuerpo alcance el reposo y el descanso que necesitaba. Esta mañana me siento un hombre lleno de vida. Gracias a ti, mi familia, y yo estamos bien. Porque además de protegernos, nos provees de lo que es necesario para vivir. Nos brindas el sustento con el alimento, la vivienda, la vestimenta, la educación, y no podría terminar de contar todas tus bendiciones, Señor. Quiero agradecerte también por darme la libertad de elegir, porque no me impones tus palabras ni tus mandamientos, porque me das total libertad de conocerte y de elegirte día con día, Padre. Gracias por haber brindado tu Evangelio para restaurar mi vida, la cual estaría a la deriva si no te tuviera presente mi Dios. Esta mañana es un nuevo comienzo que nos regalas a mí y a mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos en el mismo sitio. Ayúdanos a llegar a donde tú quieres que lleguemos, porque sólo tú sabes lo que es mejor para mi vida. Sólo tú tienes el poder de realizar todo en mí. Te suplico, mi hermoso Padre, que este nuevo día esté lleno de experiencias y sobre todo de aprendizaje, para que mi alma y mi mente se fortalezcan y pueda ser un hombre justo y recto. Permíteme, Padre, apoyar a los demás siempre y cuando no encuentre la solución a mis problemas. Que cuando encuentre la paz que necesito, pueda tener la valentía de enfrentar a mis enemigos. Que pueda vencer mis miedos y cortarlos de raíz. Ayúdame a ser un hombre humilde, Padre. No permitas que la soberbia llegue y se apodere de mí, para que los malos sentimientos no penetren en mi mente. Bendice mi camino, Señor amado. Bendice a mis hermanos y protégelos de todo mal. Que las intenciones del maligno no dañen a quienes más amo. Dales tu protección divina. Que este día sea un día lleno de felicidad, para todos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, en este día, quiero darte las gracias por todo lo que me ofreces y me has dado. Por dejarme elegir entre tu doctrina y otras. Por no imponerme tu voluntad. Gracias por cuidar de los míos y de mi persona. Gracias por abrirme las puertas cuando yo estaba más desesperado. Te pido perdón por todas esas veces que me he olvidado de ti cuando me encuentro muy feliz y no agradecerte. Gracias por enviarnos a tu Hijo para que nos diera la salvación en este mundo lleno de pecado. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Padre. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te gustó esta oración, te invito a que la compartas, que escribas la palabra Amén. Y por qué no, suscríbete al canal para que esta comunidad fiera a Cristo siga creciendo más y más. Este canal es oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto y gracias. Amén.